No amo mi patria, su fulgor abstracto me es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, ciertos puertos, bosques de pinos, fortalezas, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Alta traición es uno de los poemas más celebrados de José Emilio Pacheco. Lo corrigió durante años y al final solo cambió una coma y un punto, cumpliendo la sentencia de que un poema no se termina, se abandona. Este rigor acompañó la obra de un escritor total que escribió ensayo, poesía, novela, crónica y tradujo a escritores icónicos como Beckett, Tennessee Williams y Hemingway. Nació el 30 de junio de 1939. Lector precoz. En la preparatoria ya publicaba en revistas como Proa. En la UNAM fue colaborador recurrente de Letras Nuevas. Con 24 años de edad, José Emilio Pacheco publica en 1963 su poemario Los Elementos de la Noche y el libro de cuentos El Viento Distante. Ambos auguran el nacimiento de un escritor relevante, aún en busca de una voz propia. De colaborador pasó a coeditor de revistas, al lado de Fernando Benítez y Carlos Monsiváis. En los poemas de No me preguntes cómo pasa el tiempo, Pacheco ya es el poeta de la devastación, de un pesimismo soterrado. Revivirán las flores que sembraste, pero en cambio nosotros ya nunca veremos las casas entre la niebla. Escribió 15 poemarios y publicó novelas cortas como Morirás lejos y Las batallas en el desierto. Esta última marcando una generación y que fue llevada al cine. Así como el cuento El principio del placer, además de La sangre de medusa y otros cuentos marginales. Del diorama de Excelsior a la revista Proceso, de 1973 a 2014, publicó la célebre columna Inventario, con un rigor y una documentación reveladora. Se hizo merecedor del Premio Cervantes en 2009. En la ceremonia calificó a la memoria como un relato. El apasionante relato de su vida culminó el 26 de enero de 2014.